...y no hay guerra. Hemos sido llamados a luchar. Hemos sido llamados a combatir. Hemos sido llamados a desenmascarar las obras de Satanás. Hemos sido llamados a manifestar el pecado, a ponerlo, a exponerlo. Y esta actividad no es bien vista por la verdadera iglesia. Aún la verdad no es bien vista por la iglesia del mundo. Hay mucha gente que no le gusta la verdad. Le encanta la mentira, le encanta el engaño, le encanta ir en contra de Jesucristo. Es la verdad. Ahora, la Biblia es la verdad. Hay gente que asegura ser cristiana y agradecen su don a Dios. Hay mujeres cristianizas que aseguran ser cristianas y aseguran los poderes que ejercitan atribuírselos a Dios. Sí, pero ¿a cuál Dios? Satanás también es un Dios. Y él ha creado muchos dioses. Solo hay que reconocerlos. Hay que entender. Aún no hemos entendido que hay mucha gente invirtiendo tiempo en buscar la mentira. Hay gente que pasa más tiempo buscando la mentira que buscando la verdad. Hay gente en internet buscando más al anticristo que buscar a Jesucristo, que buscar estudios edificantes. ¿Qué estamos buscando obtener de esta vida? ¿Cuál es el propósito para muchas personas en estar vivo? ¿Cuál es tu propósito? Hay gente que no se levanta por nada ni por nadie. Gente que no lucha por nada ni por nadie. Gente que está contenta con la condición en la que viven. No, yo no puedo cambiar nada. Claro que tú puedes cambiar. Claro que tú tienes el poder de edificar sobre tu vida y sobre la vida de los demás. Hablando la verdad. Solo la verdad puede edificar. Nosotros somos un ejército. El ejército de Dios. El verdadero cristiano pertenece al ejército de Dios. Y el ejército de Dios es un ejército voluntario. Y como voluntarios que somos, debemos de predicar la verdad. Hablar la verdad. Y si podemos comprender esto, entonces tenemos que aprender a ver la diferencia. Y la diferencia que hay entre el hombre y la mujer. Si una mujer no puede entender que ella no es igual al hombre. Ni dentro del reino de los cielos, ni fuera del reino de los cielos, la mujer es igual al hombre. Es porque en ella hay un problema, viven en rebelión. Y muchas veces odian la verdad porque no pueden atacar a la verdad. Nadie puede atacar la verdad. La verdad es infalible. Es invencible. Y todo aquel que intenta destruir la verdad, se va a frustrar. Hay una gran frustración de querer destruir y terminar con la verdad. La verdad no podemos atacarla con un argumento. Por muy inteligente que ese argumento sea. Hay mucha gente que la odia la verdad. Como Satanás, él odia la verdad. Cuando la palabra habla de la vara, cuando la palabra habla de la vara, se está hablando de corrección. La vara. La palabra de Dios dice que Jesucristo va a venir a reinar con bala de hielo. ¿No es una barra con un corriente? ¿Una vara? No es un pedacito de bala de los que muertos de un árbol, no. No es una barra de hierro. Con manos fuertes. Mucha gente piensa que cuando venga Jesucristo va a venir dócil. No, él va a venir con sus testículas manchadas de sangre. Cuando venga Jesucristo va a venir con sus testículas manchadas de sangre. Él no viene en un estado de docilidad. Él no viene dócilmente. Él no viene a practicar la justicia. Él no viene a echar fuera al malvado. Él no viene a cantenar. Él no viene a lanzar al infierno a todo espíritu contrario a la verdad. ¿Has entendido que también no es el espíritu de Pitón y de Jezapé? En Hechos 741, vamos a dar lectura a Hechos 741. ¡Gracias! 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 y dice así la palabra de Dios en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron el sacrificio al ídolo y se regocijaban de las obras de sus manos pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo como está escrito en el libro de los profetas ¿acaso fue a mí a quien ofreciste víctimas? y sacrificios, fines de víctimas en el desierto por 40 años, casa de Israel también llevaste el tabernáculo de Moló y la estrella del Dios Renta y las imágenes que hiciste para adorarlas yo también los deportaré más allá de Babilonia yo también los echaré fuera más allá de Babilonia hay mucho pueblo cristiano que se deben ser cristianos que están como en los días cuando el pueblo de Israel hizo ese becerro y ofrecieron sacrificios humanos a los ídolos, a este becerro que hicieron a este becerro de oro así hay muchos cristianos dentro de la cristianza hicieron ese becerro, les ofrecieron sacrificios y se regocijaron en las obras de sus manos como muchos cantores mira que buen disco he hecho este año mira que buen disco estoy haciendo mira que buena casa mira que difícil estoy edificando hablando mentira hablando engaño hablando cual será no reconociendo que venimos a vivir en una batalla, en una guerra espiritual y que debemos de reconocer y conocer los espíritus Jesús le dijo a aquel hombre el detonado ¿cómo te llamas? queremos saber cual es tu nombre queremos saber contra quien tengo que combatir contra quien tengo que cruzar ahora después de que se ponga aquí se pone primero a analizar a ver con cuantos oponentes va a venir el otro rey con cinco mil la hago o con diez mil el pueblo que se dice cristiano como en esos días se sentó a jugar y a regocijarse en las obras de sus manos no teniendo en cuenta la lucha que tenemos tan tremendos la lucha que hay que tenemos que destruir a solos y satanás porque debemos de saber hermano desde niños desde niños muchos venimos ya endemoniados desde niños venimos endemoniados aunque a la gente no le parezca aunque a la gente no le guste aunque a la gente no lo crea esa es la verdad y lo podemos mirar en las escrituras como padres vienen a Jesús traen a sus hijos y dicen que desde niño este es desde niño el espíritu del demonio lo amara lo tumba al fuego una vez lo da al fuego otra vez lo salado desde niños venimos endemoniados pues no la gente no lo cree ¿ustedes creen que en la actualidad ya no existe? ¿ustedes creen que en la actualidad no? si ya no lo existe entonces ¿por qué hay tanta brujería? ¿hay tanta hechicería? ¿hay tantos problemas sociales? ¿hay tantos problemas dentro de las naciones? ¿por qué hay tanta muerte? ¿por qué hay tanto demonio hermano? ¿por eso? porque dentro de la iglesia no se está combatiendo con satanás en toda la iglesia se está predicando un evangelio live un evangelio con suavité un evangelio donde completamente ignoran el contenido espiritual el contenido espiritual el contexto espiritual en nuestra lucha no es contra sangre ni carne están los hermanos peleándose entre ellos dividiéndose entre ellos golpeándose entre ellos linsojeándose entre ellos evangelizándose entre ellos luchando y rivalizando entre ellos nuestra lucha no es contra carne ni sangre mucha gente no puede tolerar una predicación como esta ¿saben por qué no puede tolerar una predicación como esta? ni un predicador como el que está usted escuchando porque sus demonios no lo dejan no es para hacer pero a sus demonios escuchar la verdad ya me fastidió a su hermano como habla hombre ya me fastidió la verdad quiero que se caiga pues yo tengo una noticia allí en el infierno no va a haber más predicación allí en el infierno ya no va a usted a escuchar más la palabra de Jesucristo allí en el infierno ya no va a usted a escuchar más la palabra de exhortación la palabra de reprensión ahí ya no va a usted a escucharla desde niños venimos ese espíritu de Pitón y de Jezabel brinca nos posee ¿cómo nace en uno el espíritu de Jezabel? ¿cómo es que el espíritu de Jezabel puede nacer en nosotros? ¿cómo dejamos que ese espíritu vaya creciendo se vaya desarrollando y vaya adquiriendo poder? de la misma manera que nace el espíritu de Pitón de la misma manera que nace el espíritu de Pitón estos nacen de la rebeldía escuche bien cuando una persona es rebelde de ahí nace el espíritu de Pitón por eso la palabra de Dios nos manda a ser obedientes al Padre probablemente cuando nosotros somos los obedientes ahí entra la brujería ¿qué es la brujería? de acuerdo al diccionario y en ese diccionario tienes el malo dato curioso esta definición ya no la encontramos en los diccionarios modernos ya no la encontramos esta definición es de un diccionario el diccionario Grifalvo y este diccionario es 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 muy antiguo escucha esto dice brujería el significado de brujería poder que ciertas personas es un poder que ciertas personas supuestamente supuestamente relacionadas con espíritus malignos tienen y causan daño a otras personas o a otras cosas también es un conjunto de prácticas escucha bien prácticas de lo que tienen de los que tienen dicho poder es decir aquellas personas que tienen este poder de causar daño este poder maligno practican ese poder a través de una la magia negra otra la magia blanca ahora la diferencia o es decir a diferencia de la hechicería o la o la magia la brujería no implica la adquisición dice no implica la adquisición de alguna técnica sino más bien la sino más bien es una disposición natural usted dispone su cuerpo para que usted sea entregado a la desobediencia ahora la vieja Europa o la Europa de la Nueva Media en ella surge la brujería esto es una rama a consecuencia de la situación general de malestar económico e intelectual ante la cual la iglesia no solo no ofrece respuestas positivas en aquel tiempo la iglesia estaba a cargo del gobierno especialmente en la antigua Europa ahora y no solo no ofrece respuestas positivas sino que también hace gala de riqueza y corrupción así es como surgo y se relaciona con la pervivencia de creencias paganas en divinidades infernales y con el maniqueísmo implícito en las creencias cácaras por último la brujería se manifiesta escucha bien en una actitud liberadora dentro del campo social así como el campo sexual es decir la brujería es el rechazo de las jerarquías toda aquella persona que dice dentro de la iglesia no es que ya el hombre ya no es hombre ni la mujer es mujer o el hombre y la mujer son iguales que tú 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 si la biblia dice eso que ya no hay hombre que ya no hay mujer que ya no hay esclavo que ya no no cuando la escritura está hablando ese contexto es espiritual es decir que todos tenemos la capacidad para poder acercarnos libremente a Dios que ya no nos impide el hecho de que seamos esclavos que ya no nos impide entrar a la iglesia tan solo porque somos mujeres mujer o hombre en aquellos tiempos la mujer estaba completamente no podía entrar a la iglesia algunas de ellas no podían entrar a la iglesia había una cierta área donde ellas ya no podían cruzar pero en la actualidad la brujería se está practicando por ello el Señor dice en su palabra mi pueblo perece por falta de sabiduría por falta de sabiduría y lo más triste de esto es que la gente más falta de sabiduría es a la cual le gusta rivalizar a la gente más fuerte de sabiduría es a la que le gusta contradecir es a la que le gusta debatir pero no es exactamente ella sino el espíritu de Jezabel y el espíritu de Pichón del cual están por ser la brujería la brujería no es unirse a una escora hermano esa no es la brujería no es hacer hechizos o encantamientos no la brujería se manifiesta en una actitud de liberación de liberalismo en una actitud en donde no aceptan la jerarquía sino que la rechazan la brujería se relaciona con la pervivencia de las creencias paganas en una actitud liberadora dentro del campo social y el campo sexual si se ha preguntado usted por qué tenemos mujeres astronautas mujeres mecánicas mujeres que son que trabajan en la obra como albañiles mujeres que trabajan en las gasolinerías en donde no trabaja la mujer en el gobierno en donde no trabaja en todas partes la mujer está trabajando ahora usted piensa que Dios hizo a la mujer para que trabajara en esto si quien se quiere apoyar la casa ese es el orden que Dios dio si en que parte de su familia dice pues así la mujer vive liberal en la actualidad no se quiere sujetar al hombre hay muchas mujeres que no tienen esposo porque no pueden soportar la autoridad que Dios tiene hacia el hombre porque no pueden prosperar ¿se es casada? no soltera por eso no puedes prosperar hay mujeres que se detan no ser casadas pero Dios no creo que haya hecho a la mujer para que se quede soltera yo no creo que haya hecho hombre y mujer para que nos quedáramos solteros yo creo que Dios hizo el hombre y la mujer para que formáramos un matrimonio una casa una familia y ciertamente si habrá mujeres si habrá un grupo de mujeres a los cuales ya venían asignadas los cuales ya venían con esa determinación de no casarse pero eso es otro tema ahora esa es la brutería es decir que la bruta está está rechazando toda jerarquía la bruja es rebelde la bruja amado hermano es presumida es controladora no solo opera en la iglesia la bruja sino hermano es un hombre como es el espíritu de Jezabel no solamente opera amado hermano afuera de la iglesia sino que también dentro de la iglesia dentro de la iglesia el espíritu de Jezabel y de Pitón son rebeldes son presumidas controlan no solo quieren controlar dentro de la iglesia sino también fuera de la iglesia también lo hacen en el matrimonio la mujer quiere controlar al hombre la mujer quiere oponerse ante la autoridad del hombre espiritualmente hablando la sangre de Cristo es la sabiduría si usted no tiene esta sabiduría siempre va usted a tener limitaciones hay gente que dice dentro de la iglesia me visto con la sangre de Cristo así a ver déjame ver como te vistes con la sangre de Cristo faltos de pedimiento besos cuando uno dice que se viste uno con la sangre de Cristo es que me visto con su sabiduría la sangre de Cristo es la sabiduría aunque haya mucha gente que se oponga que quiera ver verdaderamente la sangre cayendo color rojo mi hermano las cosas espirituales no se disiernen como las cosas materiales las cosas espirituales no se pueden desherir no pueden desherir como se disiernen las cosas seculares espiritualmente hablando hermano hermano la sangre de Cristo es la sabiduría de Cristo la sabiduría con la palabra de Dios por ello cuando usted diga o presuma decir que se viste con la sangre de Cristo o que se protege con la sangre de Cristo lo que espero espero entender que usted está diciendo que se viste y se cubre con la sabiduría de Cristo multitudes que logren en esto no me importa porque Jesucristo siempre recuerdo lo que dijo muchos son los llamados Manuel muchos son los llamados Manuel pocos son los dos y entiende que son pocos cuando uno logra entender que son pocos ya no me ya no se frustra uno ya no me molesta es su destino si lo que yo estoy hablando usted lo quiere entender entiéndalo si no no lo entienda a mi no me beneficia en nada en nada me beneficia a mi lo único que me beneficia es seguir hablando la verdad la escuche usted o no le ponga atención usted o no a mi me beneficia el simplemente hecho de hablar la palabra de Dios son pocos los que escuchan los pocos los llamados ahora el espíritu de Pipón y el espíritu de Jezabel están en la tierra y dentro de la iglesia para ganar escuche bien para ganar las obras de la carne las obras de la carne y ya sabemos en la escritura lo que dice cuáles son las obras de la carne dice el que se entra para la carne pues echará muerte y en la gente de la carne está a ganar reconocimiento ¿cuánta gente van a ganar reconocimiento mi hermano? uy hay gente que se siente pobre porque no tiene popularidad gente que se siente miserable porque no tiene reconocimiento y no solamente ganar reconocimiento ganar identidad usted sabe por qué en su cartera hay una credencial de identidad usted tiene que entender la razón es necesario que nos identifiquemos es necesario que tengamos identidad bueno hermano dentro de la iglesia nuestra identidad ya no es nuestra identidad porque le entregamos nuestra vida a Jesucristo ya no soy yo sino es Cristo ya morí yo para el mundo no me importa ganar popularidad no quiero ser popular no me interesa la popularidad a mi lo único que me interesa es terminar esta carrera lo escucha usted o no lo oiga usted o no lo único que me interesa es poder llegar con Jesucristo y decirle Señor hice todo lo que pusiste en mis manos para hacer el programa con el cual tú me mandaste lo realicé el propósito por el cual me hiciste en hacer lo hice Señor aquí te entrego mis cuentas hable ya no me duele cuando uno entiende la vida de Jeremia de Inseguidas cuando uno entiende la vida de los profetas la vida de los apóstoles uno entiende muy bien nuestra identidad está en Jesucristo también ese espíritu de Jezabel está para ganar poder el espíritu de Pitón y de Jezabel están manifestados en las formas de la carne para ganar poder poder sobre la influencia de los demás estos son algunos de los métodos que esos espíritus los usan para dominar imitar siempre les gusta imitar a Dios Satanás les gusta imitar a Dios les gusta confundir son los principales promotores de la confusión les gusta manipular les gusta mentir les gusta engañar les gusta el egoísmo son negocentristas traen decepción traen chantaje traen mentira traen todo tipo de falsedad es un hotel hermano ha dado razón como hotel que no se puede comparar con el el precioso valor que hay en la verdad hay mucha gente dentro de la iglesia que ni siquiera sabe que cargan con este espíritu de Pitón o de Jezabel hay mucha gente dentro de la iglesia que no saben que están cargando con él porque en ellos hay una gran falta de esa minuría y hay falta de esa minuría porque no se atreven a buscar el discernimiento por ello no pueden discernir las características del espíritu de Pitón y del espíritu de Jezabel hay iglesias hay matrimonios hay gobiernos hay familias hay amigos y ministros que cargan con este espíritu de Jezabel y de Pitón hay mucha gente cargando con este espíritu si no ¿cómo se explica a usted que en nuestro gobierno haya tanta corrupción? ¿cómo se explica a usted que dentro de nuestro gobierno haya tanta falsidad? ¿cómo se explica a usted que dentro de nuestro gobierno haya tanta indiferencia hacia el amor a los demás? ¿cómo se explica a usted que un presidente pueda tener o vivir en una casa de más de 7 millones de dólares de precio? ¿cómo se explica a usted que ese mismo presidente tenga otras residencias? ¿cómo se explica a usted eso? con nuestros propios policías maten a estudiantes ¿cómo se explica a usted como esto? porque estos espíritus están controlando tanto a hombres como a mujeres en revelación capítulo 20 perdón capítulo 2 versículo 20 21 dice esto pero tengo esto contra ti tengo esto contra ti que toleras a esa mujer que sabe la cual se dice ser sacerdotisa o profetisa o pastora que enseña y se anuncia a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los siglos que se le ha dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad la gente estoy se pregunta mucho bueno ¿por qué Dios no me ha quitado la vida? ¿por qué Dios no me ha quitado la vida si no soy tan malo? ¿pero por qué si soy tan pecador ¿por qué Dios no me ha quitado la vida? porque Dios es comida Dios es comida y le da tiempo al hombre y a la mujer a que se arrepientan Dios le da tiempo a la humanidad a que se arrepientan de sus pecados uno quiere que ninguno de nosotros pereza el trabajo que estoy haciendo es tratando a usted la verdad de desmascarar a su espíritu se debería de ser dentro de la iglesia sin embargo a causa de la política que se ha levantado dentro de la iglesia que la iglesia nunca debería de ser conducida por políticas humanas todo este conocimiento no se está aprovechando dentro de ellas hay un gran número de iglesias que carecen de esta sabiduría por día deciros que nosotros los que estamos escuchando este mensaje somos más que bendecidos estos espíritus son uno de los más comunes el espíritu de la pipa y de que saber son muy comunes y por ser tan comunes es quizás la razón o la causa por la cual no los podemos identificar ni podemos saber su modo operar y estos espíritus están en actual operación están operando actualmente siendo estos unos poderosos enemigos de la iglesia de Jesucristo la desobediencia es un poderoso factor un poderoso enemigo de Dios todo desobediente todo espíritu de desobediencia no lo hemos traído a los pies de Cristo todo espíritu de desobediencia todo pensamiento de desobediencia no lo que anda cautivo no lo hemos podido traer a Cristo porque no lo hemos podido reconocer por ello Jesús le digo ¿cómo te llamas al demonio? ¿cómo te llamas? eso tiene el poder de preguntarle a lo que está dentro de usted usted tiene el poder de examinarse que hay dentro de usted estos enemigos de Jesucristo deben de ser traídos a los pies de Dios porque muchos de estos espíritus operan libremente en la vida de los más sinceros creyentes hay gente que cree sinceramente en Dios hay gente que cree sinceramente en Dios hay gente que en sus corazones dicen mi corazón está para servirle a Dios pero no pueden servirle a Dios porque están poseídos por este tipo de espíritus de espíritus de pipón y de pesadero no han comprendido cuáles son las características cuáles son los rasgos cuáles son sus frutos como Jesús dijo todos sus frutos conoceréis qué clase de árbol es usted cree que Jesucristo limpió que no sepamos qué clase de árbol hay en la tierra qué clase de hombre de persona hay en la tierra qué clase de espíritus hay en la tierra cuáles son los frutos que dan eso de espíritus cuáles son sus acciones sus antimañas cuáles son sus inclinaciones cuáles son sus estrategias pero sin embargo en la actualidad muchos han indivinizado el poder que tiene Satanás el poder que tienen estos enemigos la mayoría de los poseídos por este espíritu anhelan ocupar un lugar de poder dentro de la iglesia y no solamente dentro de la iglesia también dentro del gobierno dentro de la política en el mundo secular estos individuos sufren de una personalidad narcisista ¿usted sabe lo que es el narcisismo? ahora los espíritus de Pitón y Jezabel tienen una prioridad poseer principalmente a la mujer estos espíritus van principalmente a seducir a la mujer ¿a quién fue? Satanás a seducir en el jardín yo creo que fue al hombre primero yo creo que algo intentó con el hombre a ver que el hombre no pudo a ver que el hombre encontró dificultad yo creo que después fue con la mujer y fue a la mujer a la que engañó a la que sedució la mujer mío pequeño era bueno era agradable atractivo y lo tomó ya que la mujer es el apetito favorito para este espíritu de Pitón y de Jezabel es que la posee y operan a través de la mujer y estos tienen el poder de victimizar al hombre esas mujeres que hacen del hombre una víctima oye mi hermano aquí entre nosotros te voy a decir muchas mujeres han matado a sus esposos antes del tiempo también el hombre a la mujer muchas mujeres han matado a sus esposos antes de tiempo le causan coraje tras coraje oposición tras oposición lo hacen de menos lo menosprecian no reciben la corrección de él lo chantajean con sus lágrimas no mi hermano esto sale verdaderamente tremendo hay muchos afeminados que están a favor de la mujer y no saben que están conseguidos por el espíritu de Jezabel bueno hermano porque estos hombres están afeminados y dicen ser pastor y dicen ser creyente y dicen ser cristiano pues porque están controlados por el espíritu de Jezabel y el espíritu de Pitón por ello la palabra dicen las escrituras que los afeminados no entrarán no está hablando de los homosexuales no necesariamente un afeminado es homosexual o practica la homosexualidad no me vano la que saber moderna es extremadamente religiosa o si hermano recordemos como era aquella Jezabel que mandó matar a los profetas de Dios ella tenía su propio grupo de profetas ella tenía su propia iglesia ella había asignado a sus propios sacerdotes o si hermano la Jezabel moderna es demasiado extremadamente religiosa sus creencias religiosas hermana sus creencias religiosas no hacen de usted una mejor persona lo que hace de usted una mejor persona son sus actitudes precioso el Señor cuando dijo que le iba a mandar los predicadores el espíritu y el corazón iba a mandar precioso el Señor las características de Jezabel es que esta odia los cinco ministerios que Dios establece en su palabra ella dice no esos ya no están en vigencia esos cinco ministerios ya no están en vigencia es que la verdad que los cinco ministerios los profetas ya no si la verdad que la verdad es que primero los apóstoles los apóstoles son primero segundo los profetas tercero los evangelistas cuarto los maestros el último los maestros pero ella dice no ya no hay apóstoles no ya no hay profetas y ahora el ministerio los cinco ministerios la iglesia vino a una iglesia vino a una iglesia en desmantelación desmantelada en desorden esta olla por completo la verdad los ministerios que Dios establece que saber detesta el arrepentimiento no se puede arrepentir de saber si miramos la historia de que saber en la Biblia no se arrepintieron aun cuando miró como comadre los ejércitos lanzó fuego sobre el gran pilar de piedras que el profeta de Dios Serenías había levantado aun cuando miró y supo que él tiró agua y que aquello prendió ella no puede arrepentirse no sabe arrepentirse en ella no hay humildad no sabe arrepentirse no hay humildad en el Espíritu de Jezabel ya que esto destruye y ponen en evidencia sus fortalezas las fortalezas del orgullo ¿cuántas personas orgullosas hay dentro de la iglesia? no fuera del mundo hay muchas dentro de la iglesia ¿cuántas personas hay llenas de hermanos? no, esa hermana de Dios no le hagan pero eso no cae nada no, esa hermana ¿para qué le hagan? no ponen en evidencia esa fortaleza de don Julio la terquedad es una fortaleza la obstinación es una fortaleza la intimidación es una fortaleza hermano hay hombres miren hermano hay hombres que no se pueden hablar de una mujer ¿sabes por qué? por la belleza que tiene la mujer tú le intimidas hermano que hace pequeñito como chaturín oh si es malo hay hombres que no pueden hablar de la mujer no pues está rechazada esa mujer como lo mira la belleza intimida al hombre que no tiene valor hay hombres hermano en la actualidad los llaman ¿cómo? bandidores ¿no? ¿cómo les llaman en la actualidad bandidores hermano? pues se quedan cuidando a los niños y las salvadas y las copitas ¿cómo está que se casa con los queridos de Jesús? ¿ah? ahora estoy hablando de la ala 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 que me está enmarcando la línea y vienes a esta hora porque yo tengo que salirme con mis amigas y tú te quedas mirame todo el salario ya completito ella es el que administra el video no te queda hacer con los sentidos ¿verdad hermano? así es hermano la mujer el espíritu de Jezabel y la mujer que lo posee es manipuladora sabe manipular a través de los sentimientos así como las emociones hoy sí hermano hay música aprende aprovecha de los sentimientos y las emociones y no solamente se aprovecha de ellos sino que también lastima las emociones lastima los sentimientos y los hiere así es les genera heridas esta mujer siempre está vestida para la batalla la mujer del espíritu de Jezabel siempre está diciendo dónde levantar una guerra dónde levantar batalla mata la autoridad masculina o sea hermano hay muchas mujeres muchos matrimonios que el que manda aquí es la mujer el que manda aquí soy yo dice ella ¿sabes por qué hay tantos matrimonios y divorcios? ¿sabes por qué hay tantos divorcios? porque la mujer es la que manda y si no te gusta vámonos divorciando ¿por qué el hombre no ha podido adquirir su masculinidad completa? ¿por qué el hombre no ha podido ejercitar su divinidad completa? ¿por qué no ha sido completamente masculino? porque no se ha entregado a Jesucristo cuando el hombre se entrega a Jesucristo y se somete a Dios se somete a la verdad se somete a la voluntad de Dios entonces Dios hace que todo lo demás se somete a Él así es hermano vivimos sujetos un grupo de leyes y esta no solamente está vestida para la batalla también mata la autoridad masculina es decir mata la autoridad de los profetas mata la autoridad de los ministros de los pastores siempre renaliza la autoridad que Dios ha delegado al hombre desprecia y rechaza y odia profundamente la autoridad que ha sido creada por Dios sobre ella Dios ha creado al hombre como una autoridad para la mujer pero la mujer en la actualidad se ha reto autoridad para el hombre muchas mujeres que maten el hombre a muchos nos da risa de lo matrimon que son porque no me puede prostrar porque no me puede ir bien porque esta mujer siempre me hace pedazos hoy termina los hombres bañados en lágrimas borrachándose me ha dejado porque no han sabido ser hombres hermano ser hombre hay que saber ser hombre hermano hay que saber ser hombre para poder saber ser hombre solamente se logra saber cuando uno está con Jesucristo siempre habla a las espaldas la mujer que está poseída por el espíritu de Jesucristo siempre ataca por la espalda es extremadamente peligrosa le encanta florear alagar a sus víctimas al punto de seducirlas ama la mentira ama el falso gobierno esta ama el falso gobierno espiritual es viciosa ventajosa el espíritu de Bésabel y de Pitón saben bien como crear un círculo de mentiras un círculo de mentirosos como ella para hacer de ellos sus discípulos y los hijos de es decir que ella sabe hacer de los hijos de sus aliados herramientas y armas de manipulación siempre busca asociarse con aquellos que están viviendo en rebelión a los contenciosos los integra a su núcleo para levantar lucha espiritual a la iglesia los verdaderos santos ella sabe como hacer amarres a las almas simples aquellas que carecen de sabiduría oh mi hermano esto está wow en realidad amado hermano gloria a Dios por la sabiduría que nos da el Señor Jezabel es calculadora y experta en lograr hacer que otros se le ofrezcan voluntariamente y le ofrezcan voluntariamente su ayuda para después someternos el problema del dinero para Jezabel no es uno de sus problemas más importantes el mayor problema para Jezabel es alcanzar a seducir el poder es decir llenarse de poder llenarse de autoridad le gusta controlar ese principado sabe dar uso a la oración para manipular a su audiencia dentro de la iglesia cristiana sabe como manipular la oración para encantar hechizar a la audiencia que esté a su alrededor sabe como dar manipulación a la oración pública sabe dar la alusión de que ella o en ella o de que ella está haciendo el deseo del Padre si yo vengo a hacer el deseo del Padre miren sabe bien como invocar la ayuda de otros espíritus para que se le hagan para crear alianzas que cuantamente practican la buquería en medio de la sensualidad destruye reputaciones y relaciones de todo tipo está apasionada con relacionarse con líderes principales con líderes prominentes ya sean presidentes gobernadores ministros sacerdotes o pastores sus técnicas son tan efectivas que nadie o pocos pueden dudar del poder que hay en ella que saber destruye la credibilidad de la palabra de Dios que saber destruye la credibilidad del apostolado y del sacerdocio masculino su visión es minar la autoridad desacreditándola en su totalidad ella su principal misión es minar llenar de minas el campo de autoridad y desacredita por completo en su totalidad y cuando su autoridad la autoridad desde esa vez es cuestionada esta se siente completamente confedida mira que me está hablando el hermano de las mujeres mira hermana oiga que feo está hablando este hermano de las mujeres no hermana yo no estoy hablando mal de las mujeres estoy hablando la verdad del espíritu de Jezabel y del espíritu de Pitonisa hermana no estoy hablando mal de las mujeres estoy hablando acerca del pecado hermana cuando ella se siente atacada empieza a difamar Jezabel usa la información como si estas fueran sus municiones sus balas ya sea para sacar dinero o para explotar su imagen a Jezabel le gusta dominar y controlar a ella le gusta que le digan yes man si señor si señor lo que usted diga hablan sin parar siempre dominan las conversaciones ella es la perfecta perfeccionista su modo de comunicación es el de un celular en ella no hay tu país en ella no hay dos caminos es mi camino y mi camino nada más su manera de esclavizar es por medio de la agilidad que tiene para cambiar el tópico no te puedes sostener una plática directa no te puedes sostener una plática en verdad siempre intenta cambiar el tópico inculpar a otros echarle la culpa a otros nunca se responsabiliza por sus actos el tema nunca puedes sostener el tema por el del cual se está hablando la saber es contenciosa el espíritu de saber y de pitón son espíritus de contención siempre están debatiendo siempre están confrontando siempre están en pelea siempre están en guerra por ello la palabra de Dios dice claramente ¿pondrá una casa mantenerse en pie si siempre está en libertad? ¿podrá una casa mantenerse en pie si en esta casa siempre hay pleitos? ¿podrá? ¿podrá mantenerse la iglesia en pie si siempre siempre está en pleitos? ¿podrá mantenerse es loco es lógica es imposible hablar con ella nunca va a usted poder ganarle ni siquiera va a poder sostener una práctica con una mujer o un hombre que tiene el espíritu de que saber que tiene el espíritu de pitón no responden a las preguntas vitales siempre que son confrontados o confrontadas huyen como brujas los brujas al verse en peligro huyen por eso si son astutas el espíritu dice sean astutos como la serpiente en la cristiandad no hay astucia en la cristiandad sin embargo los hijos de Satanás y uno dice que son muy sablaces son muy astutos la maldición de Jezabel consiste en que ella es una maestra de la crítica es una maestra de la murmuración y es muy quejumbrosa todo le debe todo le merece todo le cansa Jezabel siempre creo que ella tiene derecho a jefarse y en hacer todo lo que ella hace no tengo derecho a hacer lo que yo quiera no es mi esposo pero no eres mi patrón ni me mandas no es mi esposo pero nada más no puedo hacer con mi vida lo que yo quiera no es toda la iglesia lo que yo quiera y hago lo que yo quiera cuando yo quiera en el momento que quiera yo lo que yo quiera esa es Jezabel siempre intenta acreditar que lo que hace lo hace por el bien de todos y que lo hace porque sus decisiones son las mejores yo soy la mujer yo tomo mejores decisiones que el hombre yo soy mejor que el hombre por lo tanto tú aquí no eres nada estos son mis hijos yo los parí pero no tienes por qué decirles nada a mis hijos es el espíritu de Jezabel un espíritu que no deja que el hombre ejercita su autoridad por ello en la actualidad hay tantos hijos desobedientes homosexuales drogadictos borrachos criminales entregados al mismo hombres que no se levantan por una razón hombres que no se levantan por nada ni por nadie hombres que vienen solamente para complacer los deseos de la carne por eso debemos de entender que el espíritu de Jezabel es un espíritu controlador dominante siempre intenta acreditar lo que hace esto lo estoy haciendo por el bien de todos en ellas son los mejores razonamientos en ellas son las mejores discusiones las mejores prácticas las mejores discusiones en quien ella está con interés no permite la independencia de otros ni la creencia de otros ni el interés de otros Jezabel reúse a tomar parte en la crucifixión Jezabel Jezabel no ella se consopone a ser crucificada hermano cuando uno hace invenida a Jesucristo a la palabra de Dios dice que uno debe de crucificar la carne la cruz tiene dos lados dos lados principales esto me dice en su medio que la hermano tiene cuatro de otro me dirá hermano tiene seis de hermano otro me dirá tantas balazas en la cruz solo dos pueden ser crucificados Jesucristo y Dios pero el espíritu de Jezabel reduce a tomar parte en la crucifixión se revela al grado de negar subir a la cruz ella no toma la cruz ella no carga con la cruz Jesucristo dice el que quiera venir en pos de mí tómese y niegue su cruz nieguese a sí mismo y tome su cruz pero ella niega tomar la cruz no la carga la desecha por completo al grado de aborrecerla no entendiendo que encargar la cruz nos bendice Jesucristo Jesucristo nunca admite que no sabe hacer cosas derechas Jesucristo siempre busca culpables no sabe pedir perdón es sarcástica altanera irreverente insolente indespetuosa siempre espera de otros lo que ella no sabe dar así es que saber que saber no sabe esperar que saber el espíritu de que saber una vez que obtiene lo que desea desecha a los que le ayudaron aquellos que le ayudaron a lograr sus propósitos los desecha como dije anteriormente ataca por la espalda es trasonera cualquier atentado por ayudar a estas almas es inútil usted no puede ayudar a una casabel o a un casabel usted no puede ayudar a un espíritu a un hombre o mujer que posee el espíritu de pitoniza hermano hermano y cual la oración es lo único que puede hacer orar pero personalmente usted no puede hacer nada por ella porque al final usted terminará convirtiéndose como ella ese es el trabajo de ella convertir a otros al igual que ella a través de sus mentiras de sus influencias a través de sus ilusiones nada complace a estos espíritus al espíritu de que saber nada le complace ella trabaja a través de amigos familiares relativos y muy a menudo con cristianos o con amigos la próxima semana traeré la conclusión de esta predicación hay mucho más que aprender mucho más que aprender si en verdad usted está interesado en participar en el reino de los cielos es decir que cuando usted fallezca se ha bien recibido en los cielos es decir si en verdad no es a usted ser de los pocos tiene usted que estudiar mucho y tiene usted que aceptar y amar la verdad no se engañe creyendo que la entrada de cielo es gratis nada es gratis en este mundo la única manera de encontrar si se trae de comprar la salvación es pagando con obediencia que Dios le bendiga y lo valga en el nombre de Jesús y de Dios de Cristo viva México para Cristo viva México para Cristo viva México para Cristo Amén